Aires de esperanza Cristo es, sabremos que Más que vencido es ser Cristo es, más que vencido es ser Más que vencido es ser Cristo es, mucho más Más La predica de hoy se llama Fieles y Productivos Y estuve estudiando sobre esto y aprendí mucho y quiero convertir con ustedes Vamos a ir a la palabra en Mateo 25, 14 El primer libro del Nuevo Testamento Y arrancamos en el nombre de Jesús Mateo 25, 14 La parábola de los talentos Dice Y escondió el dinero de su Señor Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos Y arregló cuentas con ellos Llegando el que había recibido cinco talentos Trajo otros cinco talentos Diciendo Señor cinco talentos Me entregaste En el gozo en el gozo de tu Señor Pero llegando también El que había recibido un talento Dijo Señor Y dar el talento Y darlo al que tiene diez talentos Porque el que tiene Hermanos Es que el reino de Dios Es que el reino de Dios consiste en producir y multiplicar ¿Por qué digo esto? Porque dice El reino de Dios es semejante a un hombre que Y empieza a tratar una parábola que tiene relación con la multiplicación y con la productividad El reino de Dios es multiplicación y productividad Habla de multiplicación Tenemos que multiplicarnos Esto tiene un principio Ayer justamente con el pastor Rubén estuvimos estudiando Que cuando vos lees la Biblia Tenés que entender que toda la Biblia está basada en Génesis 1 y 2 Ahí vos encontrás el plan perfecto de Dios Porque a partir del Génesis 3 cae el hombre Y ahí empieza el pecado Y empieza todo el drama que vivimos como humanidad Pero el propósito y la voluntad perfecta de Dios Está en Génesis 1 y 2 Y ahí está Cristo Y cuando el Señor habló en Génesis 1 y 2 Habla de su voluntad perfecta Y ahí podemos ver que le dijo al hombre y a la mujer Multiplíquense Sojuzguen Gobiernen Llenen la tierra Ese fue el primer mandamiento que recibieron Llenen la tierra Llenen, multiplíquense Porque todo lo que tiene vida crece y prospera Un árbol con vida crece Sale frutos Los frutos caen a tierra con un montón de semillas Y cada semilla tiene la posibilidad de hacer un nuevo árbol Y se forma un bosque Todo lo que Dios hace se reproduce Los planetas son incontables Algunos dicen Pastor, ¿por qué es tan grande el universo Si nosotros solamente vivimos? Porque el planeta tierra No es ni siquiera una mota de polvo en el universo Es un átomo Un átomo invisible En un universo absolutamente inmenso e infinito ¿Para qué tan grande Dios hizo el universo? Bueno, eso tiene, esa pregunta es coherente Si es que pensamos en que el universo fue hecho para nosotros Porque si el universo fue hecho para el hombre Y el hombre es todo lo que hay en el universo Y habitamos este pequeño planeta invisible Ante la inmensidad del universo Evidentemente es muy grande Es como tener un, no sé, un hotel de mil millones de habitaciones Para una sola pareja Es innecesariamente grande Pero el universo tiene como fin Mostrar la gloria de Dios Y si el universo va a mostrar la gloria de Dios Su infinitud aún no alcanza Para poder mostrar quién es nuestro Dios Entonces los planetas se reproducían La ciencia nos explica cómo salen Planetas se reproducen El Big Bang que explota No sé, ellos sabrán mejor que nosotros De qué hablan Pero el universo es absolutamente infinito, glorioso Millones y millones y millones y millones de planetas Constelaciones, galaxias Cada una de ellas tiene 100 mil, 200, 300 mil años de anchor De años luz, de anchor, de largor, de profundidad Entonces nuestro Dios, un Dios productivo Nosotros tenemos que producir Tenemos que producir físicamente Espiritualmente, emocionalmente Tenemos que ser productivos en el trabajo Ahí están las sociedades que le han creído a Dios Voy a poner como ejemplo a los menonitas Ellos han tomado de verdad estos versículos Del trabajo, la excelencia y la producción Y miren cómo ellos están Miren sus sociedades Mejores educados Mejores preparados Mucho más productivo Mucho más rico Todo, todo Más que Y los mismos que habitaron siempre Esa misma tierra donde ellos están No tienen nada Y ellos vinieron sin nada Sin absolutamente nada ¿Verdad? Y pongo un ejemplo Un grupo de creyentes O los puritanos de Europa Que colonizaron los Estados Unidos Un país totalmente Tierra productiva Pero totalmente vacía ¿Y qué pasó ahí? Después se producieron Se volvieron una potencia mundial ¿Por qué nosotros no podemos ser productivos En nuestra familia En nuestro trabajo En nuestra iglesia? Dios nos llamó a ser productivos A no ser apático El que está en apatía No tiene a Dios ¿Sabes por qué no tiene a Dios? Usted conoce la palabra entusiasmo Ese hombre está entusiasmado Te dice porque tiene ganas Vamos a ser, vamos a ver Y entusiasmado Viene la palabra enteos Del griego enteos Que significa lleno de Dios Cuando una persona hasta dice Aquel está lleno de Dios Porque tiene ganas Porque tiene ganas Porque tiene ganas Porque tiene ganas Sueña Tiene visión Entonces está entusiasmado Está lleno de Dios Así que el tema De la multiplicación No es poca cosa Porque el Señor Nos llamó A multiplicarnos Dios dio a todos Una porción de talento Hay gente que dice Yo no tengo ningún don Si tenés Por lo menos uno Uno por lo menos Yo sé que ahí El que menos tiene Tendrá dos o tres O cinco Voy a ir a ¿Y qué talento yo tengo? Y bueno Estoy seguro Que si analizamos Tener talento Porque dice acá Que dio a todos Por lo menos uno Dos tipos de talentos Un talento que nos dio Para hacer lo que tenemos que hacer Y vivir en la vida Para poder trabajar Cada uno hace lo que le gusta A mí me gusta la medicina La arquitectura Los números Las leyes Me gusta el comercio La política Bueno Cada uno sabrá Que le gusta hacer en la vida Y ese es el don Que Dios te dio Para ganarte el pan De cada día Tu inteligencia Tu capacidad Pero también está En lo espiritual Y no todos somos iguales Porque la Biblia dice Que dio a cada uno Según su capacidad Dice el versículo 15 Porque Dios sabe La capacidad Que cada uno tiene Y le da Por lo menos Un talento Un don Por la capacidad Que tenés Y vamos a dar cuenta De ese uno Cinco Diez O veinte talentos Que recibiste Así es Y la prueba Del servicio Que Dios Acá habla Pues dice Al que le dio cinco Le devolvió diez Al que le dio dos Le devolvió cuatro Entonces ¿Quién es más? El que produjo De cinco o diez O el que produjo De dos o cuatro A ver ¿Quién es más? Ambos Por supuesto Yo tengo Pastor Dio una iglesia De cincuenta mil personas Yo tengo de mil O de cien O de cincuenta Acá no se trata La cantidad Se trata del esfuerzo Y si vos te fijas bien El que hizo cinco El tenía cinco Hizo diez El que tenía Hizo cuatro El mismo esfuerzo Hicieron Cada uno Según su capacidad Dios no te va a pedir Que seas El mejor De lo que haces En todo Sos un El campeón El más Ese espíritu competitivo Dios nos quita El pide que hagamos Cada uno Lo que podemos Con la mejor capacidad Que podamos O sea con nuestra capacidad Con el mejor esfuerzo Entonces La prueba del servicio Que Dios va a medir En tu vida Para la iglesia Para Dios Para el reino de Dios No es Cuánto ganás No es Tu grupo areño Cuántas personas son miembros Tu grupo estudio bíblico O tu pastorado No es acá Que el pastor Enzo en Ciudad Este Tiene más que el pastor Gustavo Escobar En Clorinda No es si acá El pastor Pepi Tiene más gente liderando Que lo que tiene El pastor Adolfo No Acá Dios mide El esfuerzo De cada uno Y uno podría tener Mil Y otro podría tener Cien Y el que tiene cien Está mucho más Delante de Dios Que el que tiene mil Porque el que tiene cien Está haciendo Todo su esfuerzo Pero el que tiene mil Podría tener diez mil Pero no está haciendo Todo su esfuerzo Entonces para Dios Es más El que tiene cien Que el que tiene mil ¿Entendés lo que te estoy diciendo? ¿Me explico gente O no me explico? Bueno hermanos Entonces Dios no mira El resultado Sino el esfuerzo Que hiciste No era más El que ganó diez Del que ganó cuatro El punto acá Era que cada uno Se esforzó tanto Que multiplicó Lo que Dios le dio Dios no nos va a pedir Más de nuestra capacidad Vamos a decir todo Dios No nos va a pedir Más De nuestra capacidad Te parece justo ¿Verdad? Te parece justo eso A mí también Ahora vamos a terminar La frase Tampoco Va a aceptar Menos De lo que puedo dar ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay un equilibrio Porque Ay menos mal Que Dios no me va a pedir Más de mi capacidad Pero tampoco te va a aceptar Menos de lo que puedo hacer Y vos tenés que saber Si estás haciendo Menos de lo que puedo hacer Y hoy vamos a mirar eso Hoy vamos a mirar eso Bueno Este siervo malo Habla del siervo Bueno y fiel Vamos a hablar del fiel Y del malo Miren Bueno y fiel Hay una relación directa Bueno y fiel No puede ser uno Bueno e infiel ¿Me explico? No puede ser fiel Y malo Bueno y fiel Y después hay otro siervo Que es el malo Entonces vamos a hablar primero Por los que vinieron esta mañana ¿Sí? Este siervo malo Puso una excusa ¿Sí? Hay un dicho que dice Desimbocó Desimbocó Este puso una excusa Puso una excusa ¿Vos sabés que hermano Yo me di cuenta Que a veces Las excusas Que pone la gente Lo hace ver peor Que el error Que cometieron No sé si a vos no Por ejemplo Te espero a las 8 Llega a las 9 Y te pone una excusa Y te das cuenta Que te está chuleando Y de miedo En serio Y bueno Tenía un concepto malo De él Por dejarte una hora parado Ahora es el doble malo Porque ya te mintió encima Entonces Escusas Escusas Algunas eran válidas Pero Escusas Al fin Entonces El siervo malo Dio una excusa Le acusó A Dios De duro E irrazonable Escuchen Que cegaba Donde no sembraba Y recogía De donde no esparcía Eso dijo Porque es Dios El Señor es Dios Es Dios Es Cristo Porque Cristo va Deja todo Y se va A un lugar lejano Ese es El espacio Entre su Su vida al cielo Y su segunda venida Nosotros estamos En esa brecha No sé si estamos aquí 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 O aquí Ya estamos No sé dónde Yo creo que estamos Más acá Casi allá El punto es que Dios Se fue lejos O sea que Cristo se fue Y va a venir A buscar Lo que él dejó Y este siervo malo Le dice Vos Señor Recogé Donde no esparciste Y cosechá Donde no sembraste Y eso a mí Me dio miedo Te imaginas Si te doy Ese uno Yo perdía Entonces yo preferí Me asegurar Y guardé En la tierra Ese uno Y acá te lo devuelvo Por lo menos No perdí No gané Ni perdí Es que Amo empate Ahora ¿Qué pasó? Dice él Ese concepto Que tenía Su Señor Lo paralizó De miedo Tuve miedo Porque tú eres Hombre duro Que recoges Donde no sembraste Cosechas Donde no esparciste O al revés Entonces Acá lo que puedo ver Y escuchen Hermanos y hermanas Es que el temor Y el falso concepto De Dios Impide Que seamos productivos Impide Un ejemplo Algunos te dicen En mi iglesia Somos pocos Pero buenos Somos pocos Pero santos Somos pocos Pero hermanos Yo entiendo Que una iglesia Puede ser grande Y puede haber Mucha gente Nada que ver Grande y tibia Pero yo no puedo Crear una iglesia Pequeña De 20 30 miembros Sean un grupo De santos Super preparados Porque el que Es realmente santo Es productivo Y nos engañamos Somos pocos Pero santos Yo no estoy Lo diciendo A juntarles Todo en un mismo lugar Yo estoy diciendo Por lo menos Que cada uno De esos 40 santos Habrá una iglesia En algún lugar Del país O del mundo Y tenga otros 40 santos Por lo menos Entonces son 400 4x4 1600 En un mundo Donde hay Tanta necesidad Donde hay Tanta gente Desatinada Y sin Dios Así que El falso Concepto De Dios Te impide Que seas productivo Y mucha gente Está acá Sin ser productiva Uno por maña O por pecado Otro por un falso Concepto De Dios Algunos Sí que fundamentan Más sus Escusas En sus argumentos Que en lo que Dios Dice por ejemplo Señor Yo no puedo Servirte No puedo liderar Un grupo No puedo comprometerme En enseñar la Biblia No puedo ser evangelista No puedo estar en la activa No puedo sedujer No puedo ser maestra De niños Porque yo soy un inútil Yo soy una persona Poco preparada Yo soy una persona Pecadora Bueno Y sin darte cuenta Tus propias palabras Te comprometen Porque Dios Busca a ese tipo de gente Él dice Yo busco El necio El que no es El que no existe El torpe El tonto Todo Es como que En el diario Vos miras En el diario Y dice Busco Vendedor O busco Lo que sea Una empresa De entrada Pide ya Buena apariencia Y el señor Pone ahí En el diario Necesita un inútil A quien nadie le quiere El desechado El pobre infeliz Y a ese necesito Dice Y ahí Tenés que clasificar Ya Yo clasifico Ahí mucho Acá clasifican Sin problema ¿Verdad? Porque eso se trata Y algunos dirán Pero pastor Yo no me considero Un nada Bueno Con mayor razón Tenés que servir Entonces Pues si te consideras Algo y decir Que estás mucho mejor preparado Que yo por ejemplo O que el pastor Pepi por ejemplo Por nombrarlo El pastor Federico No sé O quien fuera Que vos puedas mirar Y decir Wow Como llegó ahí A ser un pastor Yo les conozco Y yo me conozco Y sé que no somos Más que nadie Entonces El que dice No soy nada Está comprometido El que dice Yo no soy tan Inútil como aquel Tengo alguito Bueno Con mayor razón Porque tu boca Te condena Porque teniendo No podés Dejar de producir Al señor Entonces Tu falso concepto De Dios Impide Que seas productivo Hay un temor carnal Que es el que hablé recién Es diabólico Pero también Increíblemente Hay un temor santo Pero que ese temor Si nos hace productivo Hay un temor bueno Fíjate lo dice Segunda Corintios 5.11 Segunda Corintios 5.11 Hay un temor bueno Dice Porque está hablando El ministerio de reconciliación Si vos lees todo el capítulo Está hablando De que los hombres Fuimos llamados Hombres y mujeres A hablar a otros Del señor Jesucristo Dice Conociendo pues El temor del señor Persuadimos a los hombres ¿Qué significa? Hablamos a la gente El evangelio Conociendo pues El temor de Dios Dice que por el temor De Dios Persuadimos a los hombres O sea Los evangelizamos Este temor Es reverente Y humilde A mí me da miedo De repente Me da miedito Como se dice El saber Dios pues le dice Siervo inútil Lo que tendría Que haber hecho Hiciste Ese es el que hizo Todo lo que tiene que hacer Le dijo inútil Lo que es aquel que hizo Menos a ver No En serio Yo le pido al Espíritu Santo Que nos ponga Comisión de pecado Y no asustemos Porque dice Siervo inútil No sos útil Lo que tendrías Que haber hecho Hiciste Le dijo Buen siervo Y fiel A aquel que le reprodujo El doble O sea Si vos querés Por lo menos Que el doble Dios te recompense Porque ahí está La verdadera recompensa No acá en la tierra Tu dinero sacaba todo A veces yo paso Por esas casas Que eran mansiones En los ochentas Están todas Sin pintura Humedecidas Sus dueños Ya murieron Eran Capos En décadas atrás Y hoy ya están muertos Sus casas Están todas caídas ¿Verdad? Ya pasó la vida Ya pasó Estaba mirando En Twitter Una foto De unos jóvenes De 20 22 años Vestidos como Elvis Presley Y decía Jóvenes en la década De 50 Y calculé Si tienen 20 años Es 50 60 80 Si viven todavía 80 ¿Qué es la vida? Y el Señor Jesús dijo De que No te afanes tanto En acumular algo En esta tierra Donde Viene un problema Económico Grande ¿Verdad? Donde viene Una devaluación Donde viene Un mal gobierno Un mal negocio Y se acabó todo Pero ya hablamos Mucho de eso Ya Es una revelación De Dios El invertir tiempo En las cosas eternas Y no también De la tierra A veces digo yo Si la gente Invirtiese La misma energía En las cosas del Señor Que en las de la tierra Yo creo que esto Sería muy distinto El siervo malo Dijo que Dios Cosechaba Donde no sembraba Y recogía Donde no esparcía ¿Verdad? Pero No Dios no es así Dios no es así La vida nos dice Todo lo contrario Nada está hecho Sin Dios Y todo le pertenece A Él Y Dios No es Que esté de acuerdo Con este siervo Improductivo Cuando le dijo Sabías que yo recojo Sino que le está diciendo Si esta es la clase De Señor Que pensabas que soy Tanto más Te hubiera forzado Tus palabras Te condenan No te excusan Porque Dios No puede recoger Donde no esparció Si todo es suyo Dios no puede cosechar Donde no sembró Porque Él es el que Siembra todo Aún lo malo Dice que Dios propicia Con un propósito Muy superior Al que nosotros Podemos entender Así que este falso Concepto Hizo que este hombre No sea productivo Y muchas personas Tienen un falso Concepto de Dios El falso concepto Es que Los pastores Es lo malo Que tenemos que trabajar Que esto no es Para todo el mundo Que vos tenés llamado Y yo no A mí Dios me llamó A esto Y está bien Porque soy un empresario No soy un profesional Pero poder ser productivo Para el reino de Dios Así de sencillo El tema Aquellos que desean Ser usados Para la gloria de Dios Reciben los medios El que quiere Usar Dios Usámena Dios te va a dar Los medios Indudablemente No va a haber excusa Te va a dar Y cuanto más Hacen Tanto más Le capacita Dios Para la obra Yo me doy cuenta De eso Lógicamente Cuando yo empecé El ministerio Hace 15 años De casualidad Tenía yo La posibilidad De liderar Lo que hoy Estoy liderando O de administrar Los problemas Que estoy administrando Entonces Cuando yo me animo A dar un paso De fe Y digo Voy a empezar Yo empecé Con mis primos Siete primos Algunos están acá Sentados hoy Qué capacidad Hermano No era teólogo Yo nunca fui obrero A una iglesia De las farras Y farreando Y me quitó Así el señor Y me puso Puf Delante Y Qué hago Hablar Hablar El señor Me quebrantó Y nos reunimos 15 minutos Los martes A las 10 de la noche En un salón En la calle P2 Siete primos P8 P10 P12 Era una barbaridad Si entraba un teólogo Y decía Mamá querida Esto es una secta Si es que prospera Si es que prospera Esto no puede irse Ni a un lado Esto es un chiste No puede ser Pero Dios Me fue preparando Dios Me puso gente Me puso personas Me puso circunstancias Me puso deseos Me puso interés Y fuimos creciendo Yo ya conté El domingo pasado Yo nunca fui El más destacado En nada de mi vida De niño De adolescente Después de adulto En el deporte Logré un cierto destaque Y hoy Dios Me está usando Como pastor Pero de ninguna manera Estoy destacado como tal Soy un siervo más Tampoco Mi corazón Es competir con nadie ¿Quién para le va mejor Que otro? Eso podría ser En la empresa No sé En la política Pero en la religión No podemos permitirnos Nosotros los líderes Tener un corazón competitivo Yo voy a ser mejor Que aquel O que aquel Ahí ya perdí mi norte Perdí mi rumbo Perdí la gracia Yo tengo que hacer Lo que Dios me llama a hacer Yo le doy gracias A los hermanos Que tienen una popularidad Por lo menos en este país Y de repente Comparten un versículo Comparten Es una bendición No importa Lo que la gente te diga Alguien va a ser tocado Una palabra tuya Va a estar Para sanarme Dice la vida Una palabra tuya No es necesaria Una prédica tuya Una palabra Un versículo Dios Mientras más goles sirva Él más te va a capacitar Retomamos ¿Se acuerdan Que les dije Que yo empecé Con nada Ni me imaginé Que iba hasta donde estoy hoy Entre paréntesis Le agradezco Lo hacen Yo no me haya contado Si no hubiese rajado Si porque si yo veía eso Hace 15 años Esta responsabilidad Yo iba a tener No Si yo no quería Tener responsabilidad A mí no me gustaba Yo tenía mi negocio Mi trabajo Mi tía Pero Pocas cosas Han de dar Tanta gratificación Como el servir a Dios Porque la gente ve Y te agradece Hay quienes no te quieren Pero Son malos Que están contigo Yo que yo te imagine Eso Que pienses Que visualices Yo puedo ser usado Para bendecir a tanta gente Desde tu capacidad No te estoy diciendo Abrir una iglesia Y ser pastor Servir a Dios Entonces Decí conmigo Si yo me pongo A disposición de Dios Dios me va a capacitar Me va a dar madurez Y me va a dar Sabiduría A medida Que acepte Más responsabilidades Para servirle Créeme Ahora Para poner El trato en equilibrio Así también Así también A la inversa Mientras menos haga Más atrofiado Voy a estar Y créeme La mención La mención dice Habla ahí de banqueros En el versículo 27 Miren lo que dice Por tanto Debía haber dado Mi dinero A los banqueros Y al venir Yo hubiera recibido Lo que es mío Con los intereses ¿Qué es esto? Ahí sugiere Que si no podemos Usar nuestras posesiones Para el Señor Vamos a suponer Que voy a decir Bueno Yo no voy a usar Mis dones Para Dios O mis posesiones Para Dios Mis posesiones Entonces ¿Sabes qué dice la Biblia? O acá dice el Señor Dale a los que sí pueden Dale a los que sí pueden Te ofrezco mi casa Te ofrezco mi auto Yo le llevo Y le traigo el grupo Vos vas a predicarle Te ofrezco mi dinero Que no te falte Que acá está para el combustible Porque yo trabajo Y tengo No me voy a ir A esa reunión Con los pobres Pero acá tengo Ganar una fortuna Tome No voy a gastar Miren más Yo le decía Lo delante de Dios Yo gasté mucho más En mi vida En gente En obreros En pastores Y en iglesias Que lo que gasté En viajes En auto En casa Mucho más En diversión En ropa Mucho más Yo les cuento Ustedes pueden creer o no Si vos mirás mi cuenta Así en todos mis años Lo que gasté Por la obra de Dios No de pastor Bueno el pastor también Pero antes el pastor Hasta cuando yo me apartaba De Dios Yo llegaba Cada mes al pastor Humberto Acá está Y sabes que yo no sabía Que estaba sembrando Para cosechar Hoy de pastor Así que vos Si querés cosechar Tenés que sembrar Porque si se acaba La cosecha La siembra No hay cosecha ¿A qué dice claramente? Hubiese dado A los banqueros ¿A quiénes? A los que tienen La capacidad De negociar A los que tienen La capacidad De producir Ya que no te animás Pone tus recursos Dice el Señor Y sigo Puedes darlo Lo que sí pueden ¿Quiénes son? En este caso Los banqueros Entre comillas Los ministros Los misioneros Los pastores Los predicadores Los líderes espirituales Los que están trabajando En la obra Y tienen una visión Que lo están llevando Adelante No tengo plata Pastor Pero tengo una Sala amplia Ahí puedo yo Juntar a mi vecino Y mandarme a un obrero Que le enseñe la Biblia Pastor No tengo plata Ni tengo nada Pero ¿sabes qué? Tengo contactos Yo trabajo En un ministerio Donde el jefe Está a cargo De él 50 personas Yo le voy a hablar Y él me va a dar La oportunidad Hay hermanos acá Que son secretarios De personalidades Y me han abierto Las puertas Para que yo llegue Entonces Dio de sus recursos Dio de sus contactos Productivos Yo pastor No puedo hablar Como vos hablas Pero vos si puedes hablar Pero vos no puedes llegar Donde yo si puedo llegar Así que yo llego Y abro las puertas Y vos haces tu trabajo Y si te cuento Más testimonio hermano De gente que me ha abierto A predicar en lugares Que ni te imaginas ¿Sabe qué dijo Un teólogo Llamado Pearson Dice Las personas Que por algún motivo No están dando tiempo A la obra Pueden volcar Esa incapacidad De servir A la capacidad De otros Que si lo están haciendo Pueden darle recursos Infraestructura Contactos Bienes O recursos económicos Para facilitar El trabajo De aquellos Que están haciendo Algo por el reino De Dios Los banqueros Del Señor Pueden llegar Llevar adelante La visión La iglesia Es también Una plataforma Donde la fortaleza De uno Puede ayudar A la debilidad De otro Y por medio De la cooperación Otros pueden potenciarse Cierto Dios le llama Al siervo productivo Bueno y fiel Y aquí Entra un tema Tremendo La fidelidad Escuchen gente Porque acá también Marca una pauta Entre los obreros 150 obreros En esta iglesia Maestra de niños Ujeres Intercesores Parte administrativa Músicos Seis grupos De cinco Seis chicos Coros Jóvenes 150 Obreros Algunos A tiempo completo Otros a medio tiempo Y la mayoría Voluntarios La fielidad Tiene mucho que ver Con la productividad Escuchen aquellos Que anhelan Obispado Como dice la Biblia Escuchen aquellos Que anhelan Liderazgo Porque Gracias a Dios Hay gente que dice Yo quiero liderar Hay gente que está firme Treinta Las treinta Se te pone Primera de Timoteo 1 Esto para mí Un compromiso terrible Cuando leo Este versículo Y quiero que para vos También lo sea Primera de Timoteo 1 Doy gracias Al que me fortaleció Eso dice Pablo A Cristo Jesús Nuestro Señor Porque me tuvo Por fiel Poniéndome En el ministerio ¿Cómo le tuvo Dios a él? ¿Sabe qué dijo? Este es un hombre fiel Esta es una mujer fiel A este le voy a usar Me tuvo por fiel No es que él dijo Yo era fiel Y él no Dios vio en él Fidelidad Así que si vos estás sirviendo Al Señor Te quiero decir Que Dios me fue fiel Y a aquel enemigo No te engañe Buen siervo Y Fiel Vamos a ir un poquito más Primera Corintios 4 1 Primera Corintios 4 1 Así pues Téngannos los hombres Por servidores de Cristo Está hablando de servidores Obreros de Cristo Así pues Téngannos los hombres Por servidores de Cristo Y administradores De los misterios de Dios Ahora bien Se requiere De los administradores Que cada uno Se ha hallado Fiel ¿Cómo tiene que ser hallado Un administrador Un obrero De la iglesia Desde el pastor Hasta el que limpia Las sillas De los chicles Que los hermanos colocan ¿Qué? ¿Qué caja de telística Tiene que tener Obreros Fiel 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 ¿Qué dice Segunda de Timoteo 2 2 Lo que ha oído A mí Ante muchos testigos Esto encarga Hombres fieles Que sean idóneos Para enseñar También a otros Convocamos A 52 líderes Para enseñar Para tener un pobareño La responsabilidad Que tenemos Como pastor Encargar A hombres ¿Qué cosa? Fieles Y aquí va hermanos Dentro de un rato ¿Quién es lo que son Los fieles? ¿Qué característica Tiene el fiel? Salmo 101 6 Mis ojos pondré En los fieles De la tierra Para que estén Conmigo Aleluya ¿Quién siente Que Dios le está Llamando a servirle? No a tiempo completo No como pastor No Es servirle Usted sabe No me refiero ¿Quiénes creen Que Dios le llama A servirle? Aunque no lo esté Haciendo ahora O sea que Si vos sentí esto De manera genuina Dios te está viendo Con fidelidad Es un don maravilloso Ser confiable Ser confiable Y yo no voy a decir Quién Yo no soy quién Para decirle a Dios Está equivocado Dios sabrá Formará el carácter De cada uno de nosotros Mateo 24 45 Dice Y en el contexto Lo que hemos hablado Porque Mateo 25 14 Hablamos la palabra Los talentores del contexto Dice 24 25 ¿Quién es pues El siervo fiel Y prudente Al cual puso Su señor Sobre su casa Para que le dé El alimento A tiempo? ¿Quién es ese Siervo fiel? ¿Y qué cosa? Prudente Prudente De esto tengo Mucho que hablar Es más Voy a ir rápido A todas las personas Que Dios usó Yo le dije Mira porque mucha Fidelidad Servicio Voy a poder mirar En la Biblia En concordancia Todas las palabras fiel Dije Encontré que le llamó Fiel A Moisés Le llamó fiel A sus sacerdotes Le llamó fiel A Samuel Le llamó fiel A David Le llamó fiel A los gobernantes Le llamó fiel A Neemías Le llamó fiel A Daniel Busca Te dejo ese trabajo Acá tengo todos los versículos Pero no ya tengo tiempo de leer Así que la fidelidad Es una característica Sí o sí Para servir a Dios Dios dice Que al que le dé Fiel y productivo Le dará mucho Yo quiero más Hay gente muy humilde Dice yo no quiero más Entonces lo que Ella señor Dame a mí Sí porque hay gente Muy humilde Porque yo quiero más Dios quiere Que yo sea fiel Dios dice Que el que Él es fiel Y productivo Le dará más ¿Por qué dice? Mateo 25 21 ¿Qué dice? Y su señor Le dijo Bien buen siervo Y fiel Sobre poco Has sido fiel Sobre mucho Te pondré Entonces Dios Entonces Dios Multiplica Al que Es fiel En mi caso ¿Qué multiplicó? Le fui fiel Hermano Me banqué Mucho Hermano Para la gloria De Dios Pablo dijo Por la gracia de Dios Soy lo que soy Amén Y su gracia No ha sido en vano Para conmigo O sea que le dio Dios dio un recurso Y Dios nos aprovechó Amén He trabajado más que todo Dice Ahí está su parte Pero después otra dice Ah pero no yo Sino la gracia de Dios Conmigo O sea todo es de Dios Otra vez Pero nos bancamos Hermano Créeme que nos bancamos Muchos como dice Mi querido pastor Rubén Quieren mi gloria Pero no mi historia Dice Le vea Ser un hombre De Dios victorioso O le vea A cualquier persona Que tuvo éxito Y Ay momio Yo me di cuenta Que Dios también Usa mucho a los tímidos Ya le conté Ya mi historia Pues pese a que encontré Un versículo bíblico Apoyo Timoteo Era tímido No te avergüenza El evangelio Pero le dijo Dios no nos ha dado Espíritu de timidez Le dijo Que nadie toma En poco tu juventud Porque él tenía Migo Y yo veo que voy a predicar Andá No te avergüenza Andá Tus lágrimas Que temperamento Creía que tenía Timoteo Acordándome Tus lágrimas Tenemos que ser productivos Tenemos que servir Y también eso da Timoteo 4, 6 al 8 Dice Galardón completo Dios llama Al siervo infructuoso Malo e inteligente Malo e inteligente Le dice Al siervo infructuoso Malo le dice Yo dije ¿Por qué veo malo? Que le digan a Aragán Malo Decir malo Que ya es fuerte Malo Ineligente Le quita todo Y le da otro Espiritualmente hablando Y Dios fue drástico Con esto No admitió excusas También lo llama infiel Y una característica De la infiel Es que siempre Anda en chismerío Atenden a vos Pensate que Vos eras fiel Porque no te acostás Con otra mujer No seas tu esposa Pero si sos chismoso Si llevas Y traes comentarios Si no llevas conciliación Hay gente donde hay humo Ahí está Le quita un lugar Le pone otro Ahí hay problema Ahí hay problema Vamos a leer Lo que dice Proverbios 11, 13 Falta carácter maduro El que anda en chismes Descubre el secreto Mas el de espíritu fiel Lo guarda todo Los pastores Los líderes El líder hubo areño El profesor de estudio No puede ser chismoso La persona que sirve a Dios Y lidera Debe ser conciliador Los problemáticos Denotan falta De carácter maduro Y nunca van a poder Ser verdaderamente efectivos En el reino de Dios Y cuando en el verso 30 El siervo inútil Fue expulsado No por haber dejado De invertir su talento Sino que Escuchen No es que Dios Le desecha Porque no invirtió Su talento Escuchen Su falta de interés En invertir su talento Demostraba Que no tenía Una verdadera fe salvadora Tomando mayas Yo no entiendo Gente que no pone Tiempo Contacto Recursos Y es creyente Denota Que su fe No es salvadora Santiago dijo Que la fe sin obra Es muerta Él dijo Tú dices que tienes fe Yo tengo obras Muéstrame tu fe Sin tus obras Y yo te mostraré Mi fe Por mi obra No está desechando La fe Está levantando La fe Y le está dando sentido Dice Tú dices que tienes fe Tú dices que tienes fe Y yo tengo obras Mostrame entonces Tu fe Sin tus obras Que no hay Y yo te mostraré Y yo te mostraré Mi fe Por mi obra No está diciendo Que la fe No cuenta Está diciendo Que la fe Verdadera Produce 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 Multiplica Yo no sé Qué decir En mi grupo No tener un testimonio Que contar Hermanos El que escuchó Cinco predicas O cuatro predicas En un mes En este lugar Sea quien fuera Que haya predicado El pastor Vicente Adolfo Federico O yo O cualquier otro Sammy Luis Salomón Quien pueda reemplazar O el apóstol Tienes mucho Qué decir A alguien Que no conoce El grito Si anotas Si escuchas Si volvés A escuchar Si escuchas El programa de radio O leer un artículo O leer un libro Mucho Qué decir El servir a Dios Denota nuestra sumisión A su voluntad Y el no poner excusa Para servir Denota nuestra obediencia Y mansedumbre El poner siempre excusa Denota nuestra rebeldía Egoísmo Y desamor Y Dios nos llama A ser productivos Y nos equipó Para eso Porque Él nos puede pedir Lo que no ha dado Vamos a leer con esto Y terminamos Segunda Timoteo 4 6 Y ahora terminamos Ya Yo estoy sembrando Ahora Sobre tu vida Estoy sembrando Palabra Y mi expectativa Escucha Es cosechar De vos Servicio Para el reino Si me sigue De mañana Pastor Al final Yo me voy a otra iglesia Para ir a liderar Un grupo Gloria a Dios Te prometo Que mi corazón No es Sujetarte acá Para un reino propio No Es para el reino Y a mí me conviene Que haya más creyentes En este país No porque soy Pastor Porque en teoría Hay más gente honrada Hay más gente Fiel Hay más gente Confiable En teoría En teoría Digo yo Vamos a creer Porque eso fue un creyente Yo espero Eso de ustedes Yo por ejemplo Me voy en un coche Y veo Así un pescadito Y ya Me quedo tranquilo Y ya Ese es un coche Miren Una Un joven Me dijo No sé Hacia Fernando Lamora Entró a un barrio Feísimo En el fondo Está pepo Y lleno de Valdío Y no había luz Y había uno Y se hacía A dos cuadras Y otro Y él Tuvo que irse Y vio Dos muchachos Que venían Y su corazón Yo también Me asustaría Manuel Esta inseguridad Y viene Y no podía entrar Y le vieron Los dos muchachos Vio que le vio O sea No podía entrar Si eran dos maleos Y señor Por favor Dijo Él se iba a mamar Con una cartera Un portafolio Y cuando Fui caminando Justo Iban coincidiendo Bajo el alumbrado público Y vio que los dos Llevaron una biblia Y dijo Porque Ladrones no son Nadie Entra a robar una biblia Entonces ¿Sabes que aprendí Esa experiencia? Que si alguien dice Confiar en Cristo Tienen que darle paz A los que están A los que están A los que están A este bien Un ciudadano Esta es una persona Productiva Esta es una persona Sería Yo me lo digo Vos El plomero Me dicen ¿Sabes que el plomero Es creyente? Tranquilo ¿Cuánto es tu trabajo? Tanto Ni le pido Cuento Yo ya creo Que es justo Vamos a la palabra Segunda Timoteo 4 7 He peleado La buena batalla He acabado La carrera He guardado La fe Por lo demás Me está guardada La corona de justicia La cual me dará El Señor Juez justo En aquel día Y no solo a mí Sino también A todos los que Aman su venida Está hablando De servicio El siervo Dios Tiene que ser Fiel Confiable No manipulador Y eso es carácter Eso es temor De Dios Y Dios Te llamó A todos los que acá Se consideran cristianos Dios no le llamó Ni un milímetro menos Del parámetro Que yo le estoy dando Y si han cometido errores Rectifíquense Maduren Porque Dios dice Hay un galardón Completo En el cielo Y Dios va a traer Recompensa A aquel que le sirve Yo estoy ahora Cambiando la mentalidad De muchos A través de la palabra De Dios Hay gente acá Que venía Terrible Y hoy son hombres Y mujeres Transformados Por la palabra de Dios ¿A cuánto vos podés cambiar? ¿A cuánto podés hablar De Cristo? ¿A cuánto podés mostrar Una vida de ejemplo? Dios Si existe Y si la Biblia Es verdad Nos pedirá cuenta Y como crees Que Dios existe Y crees Que la Biblia Es verdad Temé Porque dice Que el temor De Dios Aleja a los hombres Del mal El temor De Dios Hace que Pregonemos El Evangelio El temor De Dios Hace que Nos apartemos Del pecado Proverbios 8 El principio De la sabiduría Es El temor De Dios Pero falta Temor Falta Reverencia Yo quiero Si me permití Orar por tu vida Hice mi parto Humana Y ahora voy a orar Y Dios Hora el resto Y los que se animan Se animan Pastor Yo no puedo servir Pero tenés Tanto talento Sos tan carismático Ay no Pero mi novia Todavía Es tu novia Migo papito Sena más duro Necesitamos ser serios Y los serios Asumen responsabilidades Grandes No tienen miedo A los desafíos Josué Esfuérzate Y sé valiente Y yo estaré contigo Donde quiera que vaya Esfuérzate Y sé valiente Hermano Josué Metele A full tu 8 horas Por día de trabajo Y Dios te va a bendecir Podemos ponernos en pie hermanos Aleluya Oramos hermanos queridos Padre te doy gracias Desde un corazón quebrantado Hablo a este pueblo Señor Yo sé que tú has puesto Un don En cada uno de ellos Todas las personas Están acá Señor Todas Son personas preciosas A tus ojos Aun si hay alguien acá Que no cree Tú le has creado Con dones Señor Dios Y le has levantado Padre Santo Y le has llamado Por eso lo has traído Y acá A tomar Padre La aposta Yo bendigo su vida Señor Y te pido Que nos quebrantes Para poder predicar Tu palabra Para poder ser productivos Efectivos En el reino de Dios Para poder llevar Esperanza y salvación A muchos que lo necesitamos Que nos quebrante Un mundo sin ti Señor Que nos quebrante Una sociedad Que ha dado la espalda A ti Padre Y que podamos vivir Señor confiado En lo que tú puedes hacer En nuestras vidas Y puedes usarnos Grandemente Para recibir un galardón En el cielo Que será un galardón De gozo En tu presencia Te bendigo Señor Y te doy gracias Y lo hago en el nombre De Jesús Amén Y amén Hoy me mostró Ante Jesús Diste tu sangre En la luz No hay otro amor Igual No hay otro amor No hay otro amor No hay otro amor